¡Suscríbete! Aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no daré por tu alma. No me traicioné, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no daré por tu alma. ¡Vamos! Aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no daré por tu alma. Aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no daré por tu alma. ¡Aranca, sin mi maracero! 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 Cuando se quiere, como yo quiero, grande es la herida por una traición. Ese en este, mis sentimientos, con el pecado de tu corazón. De aquí te fuiste, a mi pura verdad. ¡Aranca, sin mi maracero! ¡Aranca, sin mi maracero! ¡Aranca, sin mi maracero! ¡Aranca, sin mi maracero! ¡Ven, por la paz! ¡Aranca, sin mi maracero! ¡Aranca, sin mi maracero! Pero grita, siempre te lo siento, que el piquito que nos echa con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esperto, pero llevando por dentro la traición y la maldad Pero grita, no sé si somos santa, mandalena, pero esconde tus pecados Eres una libertad, peligrosa, explotadora, más malas que un huracán Te conquistaste por un error, equivocado por una pasión Envocadora y libertad, no me sellaste por tu cara Envocadora, ley y la pecadora, peligrosa, explotadora y fuerte y traición Envocada, volverá a ser santa así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Vamos, vamos! Las bonitas no son fieles, ni las pierdes son bonitas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!